Señor, esta canción es para ti Caminando con la brisa, fortalecido de un Dios que me guía Y el cantar de las aves, acompañan esta melodía Solo Dios tiene el poder, es el Rey del Universo Él nos da la salvación, en tu mano yo me encomiendo Señor, quiero entregarte mi vida Señor, quiero entregarte mi alma Señor, sana todas mis heridas El tiempo se aproxima y mi canto y mi voz Será tuya Señor Señor, mi Dios Jesús, eres mi salvación Señor, mi Dios Jehová, eres mi bendición Señor, mi Dios Jesús, de rodillas te pido perdón Señor, mi Dios Jehová, eres mi salvación Señor, mi Dios Jesús, de rodillas te pido perdón Arriba en el horizonte Donde se ocultan las estrellas Jehová, tú eres misericordioso Señor, en lo brinda la luz eterna Jesús Cristo murió por nosotros Por nuestros pecados, solo tú tienes el poder Restaurarme, yo quiero ser salvo Señor, quiero entregarte mi vida Señor, quiero entregarte mi alma Señor, sana todas mis heridas El tiempo se aproxima y mi canto y mi voz Será tuya Señor Señor mi Dios Jesús, eres mi salvación Señor mi Dios Jehová, eres mi bendición Señor mi Dios Jesús, de rodillas te pido perdón Señor mi Dios Jehová, eres mi salvación Señor mi Dios Jesús, de rodillas te pido perdón Señor mi Dios Jesús, de rodillas te pido perdón Señor me Dios Jesús, de rodillas te pido perdón